Primera campaña de donación voluntaria de sangre que se realizó en el municipio de Camiri, donde la unidad móvil del Banco de Sangre Regional Santa Cruz se trasladó hasta el mismo para realizar dicha actividad. Bastante afluencia de donantes se notó en el Coliseo de la Facultad Integral del Chaco, donde los voluntarios nos contaron sus experiencias. 18 años y ya estás realizando su primer donación. Coméntenos a ver qué tal le ha parecido esta actividad. Bien. No, tranquilo, sin ninguna complicación. Tranquilo, normal. Me pareció muy bien porque haya que ayudar a los demás. Bien, satisfactorio el saber que voy a poder ayudar a cuatro vidas. Bueno, muy bien, la atención muy buena y también de qué manera también tratamos de poner un granito de arena para ayudar a otras personas, ¿no? En algún momento igual nosotros iremos a necesitar. Es mi primera vez donando sangre y no sé, siento que voy a ayudar a alguien, ¿no? Que alguna vez necesitará mi sangre. Bien, bonito. Es bueno no siempre ayudar a quien necesita, en este caso donando sangre. No es como todos dicen, digamos, les asusta el grosor de la aguja, pero a nosotros nos incentiva más el poder salvar vidas, cuatro vidas. Es bueno ayudar a la gente que en una situación, llegado a un momento, hasta uno puede llegar a necesitar, ¿no? Representante del gobierno autónomo municipal de Camiri manifestó a su agradecimiento ante esta actividad. Te he agradecido por estar aquí, por primera vez en Camiri se está dando este tema. Estamos viendo que hay buenas respuestas de la gente, hay bastante afluencia. Hay gente del área de salud, gente civil y también funcionarios del municipio que han venido acá a donar sangre, ¿no? Se dice, extender el brazo para poder salvar vidas. Bueno, también hemos visto que ha realizado su donación. Coméntenos, ¿qué tal ha sido esa experiencia al de extender el brazo a la vida? La verdad que me siento satisfecho, feliz, porque sé que en las capacitaciones que se nos han dado, la verdad que la cantidad de sangre que donamos, que es menos de medio litro, se pueden salvar cuatro vidas. Así que por esa parte, como persona, me siento satisfecho, contento. Y la verdad que la experiencia, la primera vez que lo hago, la verdad que no sentí ningún dolor, así que todo bien, todo positivo. El decano y vicedecano, muy contentos por las respuestas de la gente, expresaron su satisfacción al ser parte de este evento. Quiero agradecerles por la presencia, que están aquí en el municipio de Camiri. Y bueno, vemos muchas afluencias de personas que vengan a donar sangre. Y la alegría de saber que de nuestra sangre va a ser ayuda y felicidad para otro tipo de familiares que están necesitando. Así que muchísimas gracias y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez y que puedan hacer este tipo de campaña. Y nosotros como autoridades facultativas, con el gusto de poder colaborar y ayudarles a ustedes. ¿Qué le pareció esto de que el Banco de Sangre tenga su equipo de unidad móvil y se despliegue hasta acá para poder realizar la primera campaña de donación de sangre? No, creo que es fundamental y que hay que saberlo valorar y aprovechar. Por eso es que esperamos que de aquí en unos próximos meses podamos de repente seguir programando esta serie de actividades y que de repente con una mayor afluencia desde el punto de vista estudiantil y de docente, que hoy por cuestiones de evaluación seguramente no ha venido. Espero volver a invitar al Banco de Sangre para que estén presentes en camino. Fueron aproximadamente cinco horas de recorrido para que el personal del Banco de Sangre pueda llegar al municipio a realizar la actividad. Con estas donaciones cubrirán las emergencias que presente el Hospital Municipal de la Sucursal del Cielo. Solo así se hará un mundo mejor Hoy por ti, mañana por los dos ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina